Bienvenido a DRTEC TV, ya sabes que aquí hablamos sobre todo lo relacionado a la tecnología con un enfoque en los celulares y en las opiniones Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, que dejes un comentario aquí que dejes un like, pero esos después de ver este video ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Redmi nuevo, del Redmi flagship, del Redmi Book Insignia que vendrá y de las specs que tiene, especificaciones y de cómo es que esta marca Redmi ahora, ya no es Xiaomi, ya es Redmi aparte y de cómo es que esta marca ha ido creciendo, cómo se ha ido desarrollando y cómo parece ser competencia para el mismo Xiaomi de antaño Ya sabemos, ahora sí, bueno, punto y aparte Ya sabemos desde hace tiempo que Redmi estaba planeando un equipo Book Insignia y ya tenemos unos cuantos de los specs que se filtraron desde hace tiempo Las cámaras, por ejemplo, sabemos que va a ser una de 48, una de 13 y una de 8 megapíxeles una de gran angular, eso está asegurado 8 GB de RAM hasta 256 GB de memoria interna una pantalla de 6.39 pulgadas de 2340 x 1080 un Snapdragon 855 y en el lado de los selfies una cámara selfie de 32 megapíxeles que va a ser con un mecanismo retracting va a ser el primer Book Insignia de la marca Redmi Redmi ya siendo solo, no de Xiaomi Ahora, también acaban de confirmar, más bien confirmaron el 4 que este dispositivo va a venir también con un jack de audio de 3.5 milímetros y NFC algo que es muy nuevo para Xiaomi dado que sabemos que sus gamas altas de Xiaomi no incluyen ni NFC ni jack de audio al menos los de las recientes generaciones ya no tan solo el Mi 8, el Mi 8 SE y el Mi 8 Lite ni NFC, ni jack de audio el Mi A2, el de Android One tampoco trae jack de audio entonces, bueno, una batería contra mil miliamperios que sabemos que va a ser muy bueno y aparentemente este Redmi X va a ser súper competitivo con el precio también contra los otros Book Insignia o flagships que hay en el momento sabemos que Redmi tiene la capacidad técnica y de fabricación que le da su marca madre Xiaomi por así decirlo sabemos que es como una subsidiaria filial algo raro como un hijo de Xiaomi entonces Redmi tiene a sus manos y a su disposición tanto los chasis como los planos como el software como muchas de esas cosas que Xiaomi ya trabajó durante 10 o más años no recuerdo bien cuántos años tiene Xiaomi ahorita en el mercado pero tienen todo eso en sus manos para crear buenos equipos y a un buen precio ahora, este equipo aparentemente se filtró a otra imagen donde decía que iba a ser el Redmi K20 si no me equivoco Redmi X también es un nombre con el que lo habíamos visto pero aún no se sabe seguro con seguridad cuál va a ser el nombre de este equipo tampoco sabemos con seguridad el precio ni sabemos con seguridad cuándo va a salir ahora, ya que está súper filtrado ya que sabemos básicamente todo lo de este equipo salvo por unos cuantos detallitos podemos decir que no va a tardar mucho yo creo que va a tardar para junio o julio estamos viendo una presentación si no es que antes si no es que antes y solo queda ver el precio y qué tanto va a tardar en llegar aquí a México qué tanto va a tardar en llegar a Latinoamérica en general y qué tan competitivo va a ser en cuanto al departamento de cámaras porque aparentemente en eso están centrando ahorita todos los gama alta sabemos que desde hace años los gama alta y los gama media ya muy pocas cosas los diferencian como tal y una de esas cosas es la cámara entonces esperemos a ver cómo funciona la cámara en este equipo esperemos cómo se compara con los demás y esperemos el precio el precio va a ser muy importante porque si esto puede salir al mercado con un precio que lo hace competitivo incluso con el Mi 9 va a ser difícil que otras marcas te ofrezcan algo en esta relación que le da precio tan tan grande como te daría en supuesto caso la marca Redmi sería todo por este video espérame dejar aquí en tus comentarios qué opinas sobre este equipo rumorado hasta ahorita rumorado aunque casi seguro que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina qué opinas tú lo comprarías qué cosas te gustan qué cosas no te gustan no mencioné pero la pantalla aparentemente es una AMOLED entonces va a ser un gama alta en todo lo que cabe comenta comenta sobre eso y también coméntame qué opinas sobre Redmi que se separó de Xiaomi o te gustaría más información acerca de por qué hizo esto Xiaomi de dividirse en Redmi y también de lanzar la filial o la submarca de Pocophone me gustaría saber tus comentarios de esto deja un like si te gustó este video checa a los demás que tienen el canal tengo muchos videos en el canal y nos vemos en el próximo video